Solo faltaba este título y el Real Madrid es campeón del mundo. Un año que para Carlo Ancelotti y para todos los madridistas será inolvidable. Como he dicho también ayer, un año inolvidable para todos nosotros. Sentir orgullo, felicidad para estar en un club con jugadores que son realmente fantásticos. Porque hemos hecho un año inolvidable, pero tenemos que también pensar al futuro de este equipo, de este club, con mucha gana y mucha ilusión. Porque el equipo es muy fuerte. Nos hemos sentido como en casa, como en nuestra segunda casa. No era el Bernabéu, pero podemos decir que aquí en Marrakech era nuestra segunda casa. Tenemos que disfrutar este equipo, este momento, este ambiente, este club, estos aficionados. Tenemos que disfrutarlo a lo mejor. Y creo que ha merecido ganar este título porque creo que podemos decir que Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Palabra de Ancelotti. Palabra de Ancelotti. Palabra de Ancelotti. Gracias.